El presente inmediato podemos decir que ahí el Juan Piesgabeti en la MUNI nos está terminando un proyecto de ampliación, sería unir la parte vieja como la llamamos nosotros con la parte nueva, es un proyecto de ampliación importante que nos va a permitir una tranquilidad a nosotros que somos miembros de la comisión por la cantidad de chicos que ya están trabajando en el taller y la cantidad de futuros que se van a ir acercando. Así que yo creo que en los próximos días ya vamos a estar con el proyecto comenzando. Tengo entendido que el espacio no es demasiado grande, por lo pronto van a comenzar a edificar hacia arriba. Exacto, los planes son edificar para arriba, en esta ampliación es edificar para arriba y con la parte que se construyó, esa parte nueva también tiene todas las bases como para construir para arriba, así que la idea siempre es construir para arriba. ¿Hacer salas de estar o salas de producción? Sería salas de producción, unir la sala de producción que es la parte nueva, que no está quedando el chico porque ya los chicos, hay muchos chicos trabajando, la producción es importante, así que la idea es ampliar a sala de producción. Tengo entendido que el año que viene se sumarían 3 o 4 chicos más. Exacto, sí, son chicos que están terminando sus estudios en la escuela GANE y pasarían a ser operarios del taller protegido. Para eso se necesita recurso económico, Guisermo. Sí, sí, la obra es importante, es recaudar lo económico siempre lo más importante en estos casos. Pero bueno, nosotros siempre recibimos la ayuda de la comunidad en general, nos recibimos aportes de otros puntos, solamente la comunidad a la que nos colabora, empresas, particulares, siempre estamos recibiendo el apoyo económico. Seguramente ahora vamos a salir a cazar un poco más de aportes y bueno, siempre con la colaboración de la municipalidad. Y reforzar lo que es la masa societaria, digo, para que se acerquen más. Exacto, tenemos una importante masa societaria, pero bueno, necesitamos que seguir reforzando. María Palacios, que también es cobradora del Club San Martín, ella es cobradora del taller protegido y bueno, necesitamos sumar socios, que es la parte principal que sostiene el taller. ¿Cuánto paga un socio hoy, Guisermo? Estamos en la cuota entre 80 y 100 pesos. Es muy elección de quien adquiere hacer ese socio puede tener la posibilidad. Hay gente que nos aporta más, pero siempre el socio está entre 80 y 100 pesos. ¿Cuándo comenzarían a trabajar ya con la obra? Tengo que comunicarme con Juanpi, él nos da el proyecto por etapas y comenzaría la etapa, ni bien tengamos el proyecto, comenzaríamos. Para estar más cómodos los chicos y sabemos que están elaborando bastante, ¿no? Digo, la comunidad también, digamos, los chicos del taller se han insertado en la comunidad y la comunidad compra sus productos. Sí, sí, es como vos decís, la comunidad está comprando las pastas, comercios que se han acercado para tener sus pastas en sus locales y la verdad que todo viene marchando muy bien. Así que estamos muy contentos también en cuanto a eso. Los chicos trabajan bien, ustedes ya los han visto a trabajar y bueno, queremos invitar también a la gente que se acerque, gente por ahí que no conoce el taller, que se acerquen al taller a ver trabajar los chicos y obviamente a conocer el taller protegido.